Hace exactamente 12 años Rockstar lanzaba el trailer de GTA V que inicia con esta mítica frase ¿Por qué me mudé aquí? Creo que fue el lunes Trailer que rompió el internet, causó miles de especulaciones y teorías locas que jamás se cumplieron Como ver a CJ corriendo de la gorra que no era más que un NPC común y corriente ¿Te acordás dónde lo viste y qué edad tenías?